Hay muchísima información que está en desarrollo en este momento, vamos a hablar ahora de accidentes de tránsito porque hace unos momentos se registró un accidente entre dos motoristas, esto ocurrió en la calzada Roosevelt, por favor si usted va a transitar en este punto, seguramente va a encontrar algunas complicaciones, pero para saber cómo está el panorama y qué ocurrió con este accidente, vamos con la periodista Karen Juárez, quien está dando cobertura a esta noticia. Adelante Karen, buenas tardes. Buenas tardes Andy, así es, ahora nos hemos trasladado a la quince avenida de la calzada Roosevelt, precisamente como tú ya lo indicabas, un incidente de tránsito que se registra en este lugar, y es que dos motoristas que por situaciones desconocidas colisionan en esta parte en uno de los carriles que van con dirección hacia el trébol y prácticamente uno de ellos pierde la vida, mientras que el otro fue trasladado de gravedad a un centro asistencial, en este caso al hospital Roosevelt. Yo me encuentro con Omar Valle, él es de los bomberos municipales, que nos pueda comentar más, nos pueda ampliar más la información acerca de lo ocurrido en este incidente, Omar Valle. Gracias, así es, de este accidente de tránsito, bomberos municipales trasladan a una persona de género masculino de 20, de 30 años aproximadamente, en estado delicado hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Otra persona lamentablemente queda fallecida, presentando ambas personas politraumas. Lamentablemente se desconoce la versión de por qué estas dos motocicletas colisionaron en el lugar, pero este accidente de tránsito deja fallecida a una vez. La persona que ha fallecido, que ha quedado en este lugar, ¿qué heridas fueron las que presentó? Politrauma, debido a la gravedad del incidente, ya que pues aparentemente pues sí se conducían a excesiva velocidad. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, ustedes pueden ver en las imágenes cómo ha quedado esta escena, donde dos motociclistas han sido los protagonistas, uno de ellos lamentablemente ha fallecido y se encuentra pues sobre la cinta asfáltica ya tendido, se le ha colocado una manta celeste y podemos observar cómo han quedado los restos de las dos motocicletas en este lugar. Una de las hipótesis es que la persona que ha quedado fallecida sobre la cinta asfáltica no portaba casco de seguridad y es por eso que se produce su muerte instantánea por politraumatismo. Podemos observar grandes cantidades de sangre que se han derramado en este lugar. Una de las motocicletas ha quedado a unos cuantos metros de donde está el cuerpo, mientras que la otra motocicleta, también protagonista de este incidente, queda a un costado de uno de los árboles que se encuentran sobre el arriate de la calzada Roosevelt. Es importante también hablar acerca del tránsito vehicular y es que ya se han cerrado dos carriles de la calzada Roosevelt con dirección hacia el trébol, donde ya agentes de la policía municipal de tránsito se encuentran para poder regular la situación y que los vehículos vayan transitando de manera fluida. Sin embargo, pues nunca faltan aquellos vehículos que reducen la velocidad para poder observar la situación e incluso tomar video. Esta es una situación que no se recomienda porque afecta a todos los vehículos que vienen, que transitan detrás de ellos y que buscan llegar a su destino sin mayor atraso. Esta es la situación que se vive, Sandy. Ya el Ministerio Público se encuentra arribando en este momento al lugar para poder reclamar la información acerca del accidente que se produce a la altura de la 15 avenida de la calzada Roosevelt y que ellos podrían tener acceso a cámaras de seguridad para verificar específicamente qué fue lo que ocurrió en este lugar, Sandy. Regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Karen Juárez, por esta información. Quisiera que por favor nos pudieran hacer más imágenes y nos pudieran trasladar sobre la situación del tránsito en este punto porque ya Karen nos informaba sobre dos carriles que están bloqueados porque esto es lo que abarca la escena de este hecho de tránsito donde hay una persona fallecida, uno de los motoristas que según la hipótesis que también nos adelantaba Karen es que no comportaba un casco protector que es muy importante que todo motorista pueda utilizar. Por eso el Ministerio Público pues tiene que iniciar con el embalaje de toda la evidencia para poder de esta forma pues plantear una hipótesis formal sobre la muerte de este motorista. Recordemos que hay otra persona involucrada y que es trasladada, ha sido trasladada ya con varias heridas a un centro asistencial. Karen, nos puedes mostrar por favor la situación vehicular, cómo se encuentra. Hay muchas personas que sabemos le llama la atención esta escena también y están provocando pues ese tránsito vehicular aparte a esta hora pues muchas personas están movilizándose, de hecho se han reportado ya bastante afluencia vehicular en distintos puntos por el pago de quincena y diversas situaciones, pero este hecho de tránsito sin duda alguna impactará en los próximos minutos aún más la circulación en este punto de la calzada Roosevelt. Puedes mostrarnos por favor. Así es Andy, realmente este ha sido un sábado caótico en cuanto al tema de la situación del tránsito porque muchas personas como tú ya lo has indicado salieron a realizar diversas compras tras el pago de la quincena y también de el bono 14, es por eso que se ha generado una alta carga vehicular y sumado a ello la situación del accidente que se genera sobre la calzada Roosevelt, esto ha empeorado la situación. Como tú ya lo mencionabas también hacíamos mención hace un ratito en este enlace es que muchos vehículos pues bajan la velocidad, incluso sacan su teléfono, sacan su celular para tomar fotografías, tomar video, muchos asoman la cabeza y pierden de vista la ruta, esto pues porque les llama la atención son personas curiosas pero lamentablemente esto ha ocasionado pues una situación de tránsito bastante desfavorable para todos los vehículos que transitan sobre la calzada Roosevelt. La situación es complicada, como te repito ya hay agentes de la policía municipal de tránsito quienes están regulando la fluidez en el lugar pero es importante mencionar que son dos carriles los que están bloqueados completamente de los cuatro que están en la calzada Roosevelt a la altura de la 15 avenida son dos los que se encuentran bloqueados y únicamente dos libres para el tránsito de los vehículos así es que sea este este llamado si usted va a transitar por el lugar que tome en cuenta que estos estos carriles están cerrados para que pueda tomar vías alternas. Karen por darnos a conocer entonces este panorama también porque es necesario que usted pueda conocer lo que está pasando si usted pensaba movilizarse en la calzada Roosevelt a la altura de la 15 avenida y calzada Roosevelt zona 11 por favor busque vías alternas si usted conoce de alguien que va a transitar por este punto también adviértale de la situación que se está viviendo porque este momento va a durar durante varios minutos el procesamiento de una escena pues lleva bastantes minutos para los fiscales del ministerio público quienes pues acaban de llegar al lugar y usted ha visto entonces el momento en el que arribaba pues el vehículo del ministerio público y van a iniciar a pues levantar toda evidencia y por supuesto a llevarse el cuerpo que será trasladado a la morgue del INACIF para la necropsia correspondiente y esto tomará entonces por lo menos un par de horas por lo tanto del panorama vehicular será así de complicado aún más porque sabemos que cada minuto pues las personas buscan transitar por este punto la calzada Roosevelt que es una de las más transitadas también y el fin de semana bueno muchos también toman esta ruta para ir a diversas zonas así que por favor vías alternas porque esta situación va a estar complicada desde punto de vista vehicular ahora vamos con el hecho de tránsito es importante hacer un mensaje a todos los motoristas a que utilicen el casco protector una de las hipótesis que daba a conocer Karen Juárez es que esta persona que falleció inmediatamente en este percance vial no llevaba un casco protector y veíamos el casco que estaba a la par que aparentemente es de la persona que fue trasladada con heridas a un centro asistencial es importante que motoristas por favor si se aman se aman a su familia puedan cuidarse muy bien puedan tener mucha precaución no cruz no viajar entre carriles no realizar maniobras también que sean complicadas y que pongan en riesgo su vida porque sabemos que es un gran peligro realizar este tipo de maniobras así que queremos hacer un llamado si usted tiene un familiar que es motorista dígale que utilice su casco que utilice todo equipo protector y que se conduzca responsablemente esto es lo que ha ocurrido en la zona 11 en la 15 avenida y calzada rusbel de la zona 11 con rumbo hacia el trébol chau no growing up Gracias por ver el video.